¿Cómo están mis angelitos? Espero que están muy bien. Bueno mis ángeles, pues aquí estamos ya listos para hablar de cómo vamos a encontrar a Quirón en nuestra carta natal. Bien, hoy vamos a hacer esto con audio solamente para no distraerme, porque no sé si notaron ayer que todavía estoy algo acartonada con la cámara, como que todavía no es muy amiga mía. En cambio el micrófono y yo nos llevamos súper bien. Entonces hoy creo que es más importante que puedan ver gráfico para que me puedan entender dónde van a encontrar a Quirón en su carta natal. Y bueno, aparte de eso sirve de que yo también no me distraigo mucho, porque el tema yo calculo que sí es importante. Y ya saben, el pánico escénico que me gana con la cámara, que qué barbaridad. Así que hoy vamos a comenzar las sagas con la abuela, ponemos la cámara. Y ya después seguimos con los audios en lo que yo le agarro confianza, como ven. ¿Y de dónde saqué esto? Pues fíjense que fue sugerencia de una de mis angelitas y tiene toda la razón. Poco a poquito vamos a ir modificando el canal, pero también dejen que me adapte. Pero bueno mis angelitos, en el video anterior hablamos de la leyenda de Quirón. Bueno, por supuesto, según la abuela Gina, ya saben. ¿Por qué digo según la abuela Gina? Porque pues hay que tomar en cuenta que aquí también tengo a muchos nenes jovencitos. Y trato de cambiar las cosas que se oyen muy duras dentro de la leyenda y hacerlas un poquito más amables para esos oídos castos. Pero al final, pues el mensaje es lo importante y ese es el mismo si se las cuento pues con las cosas así todas duras y frías. A que si se las cuento en plan bonito y acomodadito de manera que no les parezca tan fea la historia. Pero bueno, en ese video mis angelitos hablamos de que Quirón nos enseña a aceptar el dolor pero no para seguir sufriendo. Hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Como les dije, cuando nos sentimos enfermos vamos al doctor pensando que va a ser, no hombre, nuestro último día. Estamos tan enfermos y vamos a morirnos, ya saben. Tendemos a ser un poquito dramáticos todos. Sin embargo, que ya que estamos con el doctor resulta que son cosas perfectamente controlables y que por supuesto no nos van a matar. Aprendemos a vivir con eso. Yo conozco gente que vive con enfermedades muy fuertes toda su vida y las controlan perfectamente con medicamentos, llevando vidas muy normales. Algo así es este asunto de esas heridas que no podemos sanar. Van a seguir ahí, pero podemos aprender nosotros a vivir con ellas. Quirón era inmortal, no podía morir. Recordemos que Hércules accidentalmente lo hirió con una flecha cuando iba persiguiendo a los centauros. Y como esa flecha estaba envenenada con la sangre de Hidra, una criatura que su sola respiración era venenosa, ya podrán imaginarse el nivel de peligrosidad de esta criaturita. La criatura, pues no olvidemos que era inmortal y precisamente por esta razón, aunque no pudo matar a Quirón porque él era inmortal también, pues esa herida que tuvo Quirón, pues nunca pudo sanar. Esta herida a él le causó mucha tristeza porque no podía sanarse a sí mismo a pesar de poder sanar a otros. Pero bueno, el desenlace, pues por ahí lo tienen. Para los que no vieron el video, vayan a ver el video anterior a este, que es la leyenda de Quirón, para que se enteren de qué estoy hablando. Pero bueno, mis ángeles, hablando de astrología, donde está Quirón nos muestra dónde está esa herida. Y también nos guía para poder trabajar con esa herida, porque como ya lo comentamos, esa herida tal vez no va a cerrar del todo jamás. Pero sí podemos evitar que se esté abriendo todo el tiempo y trabajar para que se mantenga cerrada. ¿Cómo? Pues evitando esas cositas que hacen que se nos abra. Como les decía en el video anterior, todos somos médicos de almas, pero somos incapaces muchas veces de curarnos nuestra propia alma. Por esto la leyenda de Quirón me hace muchísimo sentido a mí en lo personal. Además, la parte donde Quirón se libera del sufrimiento aceptando su mortalidad, pues nos da otra gran lección, mis ángelitos. Siempre hay un camino para liberarnos del sufrimiento. Que bueno, en el caso del hombre, pues por supuesto que no es la muerte, salvo que no llegue solita. Porque también ya hablamos por ahí que ese asunto de la puerta falsa, pues tampoco no está muy interesante, porque más que salir de los problemas, nos metemos más a los problemas y de una manera pues todavía más triste. Así que en el caso del hombre, si es que tenemos que sanarnos esa herida, pues para nosotros la sanación la vamos a encontrar eligiendo con sabiduría el camino que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque no olvidemos que con nosotros todo funciona a base de nuestras acciones y de nuestras decisiones, porque es con eso con lo que armamos nuestra vida día a día. Y por lo tanto, también esas acciones y esas decisiones serían las que podrían ser curativas para esas heridas en un momento dado. Quirón era el hijo de un dios, era la mezcla, pues de dos mundos, el consciente y el inconsciente, era la mezcla del lado humano y del lado animal. La mezcla perfecta entre lo divino, lo humano y lo terrenal. Y digo yo lo terrenal porque, a ver, díganme, ¿qué puede haber más terrenal y más humano que el dolor? Nada, ¿verdad? Creo yo que eso es lo que nos identifica a la mayoría de los seres humanos, que no solamente sentimos el dolor, sino que somos capaces de quitarnos ese dolor o de disminuirlo una vez que lo tenemos localizado. ¿Pero nos podemos curar ese dolor del todo? La respuesta es no, mis ángeles, porque esa herida que llevamos muchas veces, para los que creemos en la reencarnación, la tenemos desde otras vidas, y no necesariamente como karma, porque hay mucha gente que cree que esas heridas las traen porque perjudicaron, etcétera. No niego que no, tal vez sí, algunas veces sí, pero no todo es karma, mis angelitos. Hay situaciones, ahora sí, que como dicen por ahí, hay mucha literatura del tema donde si ustedes se ponen a leer, van a ver muchísimos casos de gente que no está pagando absolutamente nada, simple y sencillamente está recordando cosas, recordando escenas de vidas pasadas y pues llevando sus dolores, sus penas que pasaron en esa vida como traumas en esta vida. Por ejemplo, hay gente que en otra vida muere quemada y desde edades muy tempranas le tienen muchísimo miedo al fuego. Yo, por ejemplo, tengo un hijo, el más chico, que él, fíjense que se niega a manejar, cuando la mayoría de los jovencitos de su edad se mueren por tener un auto, el mío simple y sencillamente no se le da la gana, él dice que va a chocar, que no le agrada, que no quiere manejar, y los hermanos y yo le decimos, es que no se trata de que quieras manejar, se trata de que el vehículo es una herramienta de trabajo y una vez que termines la universidad lo vas a ocupar para trabajar, y de todos modos él dice no. ¿Por qué? Pues yo me imagino que debe de haber alguna cosa que pasó en otra de sus vidas o qué sé yo, que pues simple y sencillamente lo hace repeler el asunto de los vehículos. Y bueno, también hay muchísima gente que no logra explicar sus miedos, miedo que le tienen al agua o le tienen miedo al bosque. Hay muchísima gente, mis ángeles, que tiene miedos que son inexplicables. Y en mi opinión esas son marcas que tenemos espiritualmente, que aunque somos incapaces de explicarlos por qué, precisamente porque cuando regresamos nuevamente perdemos la memoria anterior. Pero la perdemos nosotros con este nuevo cuerpo que según yo es hagan de cuenta una computadora nueva con un disco duro nuevecito, limpio, que únicamente tiene cargado el sistema operativo, por decir algo. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, esa sí que guarda por ahí la memoria de cada momento que vivimos y tiene todas esas marcas, la mayoría de la gente, yo creo que ha pasado por eso de que conocen a una persona y dicen es que yo conozco a esta persona, es que me siento tan cómoda con esta persona que es como si la conociera de toda la vida. O de repente conocemos gente que desde que la vemos decimos no, es que me cae muy mal, no sé por qué, pero me cae mal. Y hay gente que desde que la vemos nos da mucho miedo a esa persona y no sabemos por qué, pero le tenemos pánico a la persona. Aquí es donde está esa explicación. Por supuesto, mis angelitos, que esto es una opinión muy personal. Hay quien cree en esto de la reencarnación, hay quien pues sencillamente no cree, son tonterías. Pero eso ya es de cada quien. Todos somos muy libres de tener una opinión que se acomode a nuestra manera de pensar y es muy respetable. Esta es la mía. Yo sí creo en la reencarnación. ¿Por qué? Porque he tenido experiencias con ese tema, pues bastante fuertes, que ya después las platicaremos, pero la abuela Gina sí que cree en la reencarnación. Y también creo que así como nos dan un nuevo cuerpo, también nos dan un botiquín de emergencia, que lamentablemente con tanta cosa que hay de religiones, pues qué les digo, mis angelitos, de repente nos han obligado a olvidar cosas. Pero fíjense que yo creo que nosotros sí que tenemos nuestro maestro guía dentro de nosotros. No me refiero al Dios que se supone que vive en las iglesias, porque en lo personal yo creo que Dios va dentro de nosotros. Yo creo fielmente que cuando nosotros estamos enfermos, por supuesto que tenemos que ir al médico, porque esa persona es especialista. Pero también creo que mentalmente podemos autocurarnos. Y sí, les digo, porque yo muchas veces de la noche a la mañana me dicen, oye, ayer te estabas muriendo, pues sí, efectivamente, pero hoy ya me siento bien. Y déjenme decirles que soy anti-medicina. Tomo medicina únicamente si me estoy muriendo, pero difícilmente me hacen que me tome hasta una aspirina. Incluso a mis hijos de repente les da risita y dicen, bueno, si a mamá le pasara algo y nos dijeran que murió envenenada porque se tomó un frasco de pastillas, sabríamos en ese instante que no es cierto. ¿Por qué? Porque yo me niego a tomar medicina. Yo realmente creo que sí tenemos nosotros un médico interno, que si bien es cierto que no podemos evitar a un médico alópata, porque es gente que sabe del tema, no está por demás también nosotros poner a trabajar a nuestro médico interno, mis ángeles. Y ustedes dirán, ¿cómo nos vamos a autocurar así nada más, siendo positivos, confiando nosotros en que vamos a estar bien? Es decir, teniendo fe, mis ángeles. ¿Por qué es la fe lo que obra realmente esos milagros? O por lo menos eso sí que lo aprendí yo muy bien, mis ángelitos. Jesús decía, según como tú creas, te será hecho. Y bueno, mis ángelitos, yo no soy creyente de muchas cosas, pero tengo temor de Dios y creo en Jesús. Ay, Dios, no me hagan caras feas. Antes de que empiecen los católicos, apostólicos y romanos, los evangélicos y todos los demás de religiones así súper fanáticas, que la religión condena la astrología, el tarot y la adivinación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, mis ángeles, yo por eso no estoy en ningún culto y no sigo ninguna religión. Y a manera nada más de referencia, la astrología fue primero que las religiones, señores. Todavía no existía la religión y ya existía la astrología. Y los tres reyes magos no eran reyes, eran astrólogos, mis ángelitos. Y si leen la Biblia, por ahí van a leer la interpretación de los sueños con José, ¿se acuerdan de él? Ay, no me deben de echar pleito. Acuérdense, mis ángelitos, que los tres reyes magos, que están en la Biblia, no los inventé yo, lo que iban siguiendo ellos era una estrella, estrella, ¿entienden? Una estrella que apareció en el cielo. No era un ángelito con una trompeta, ni mucho menos, ¿eh? Era una estrella lo que iban siguiendo y ellos, mis ángelitos, eran sabios. Y si ustedes analizan lo que le llevaron al niño Jesús, pues tiene mucho simbolismo, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Pero no, yo no me voy a condenar porque créanme que, pues la astrología fue antes que la religión, me voy a condenar, mis ángelitos, y pues dudo mucho condenarme. Pero bueno, nada que ver con la religión. Pero fíjense, mis ángelitos, que yo sí estoy convencida de que es la fe el poder más grande que tenemos los seres humanos. Esa fe es la que nos salva, la que nos cura, la que nos limpia el alma. Sí, sí, nos limpia el alma esa fe, mis ángelitos. Porque todos nosotros llevamos dentro de nuestro cuerpecito al mejor chamán del mundo, mis ángeles. Así como hay un ángel guardián, también tenemos un maestro como Quirón, que nos orienta, nos ayuda y nos habla bajito al oído. Pero como se llama para mucha gente esquizofrenia, pues muchos no le hacen ningún caso, mis ángelitos. Ah, pero eso sí, ya que pasan las desgracias y los malos momentos, todos decimos, ay, es que yo ya lo sabía, sabía que esto me iba a pasar. Claro, claro que me pasó esto. Yo sabía los sentidos de que me levanté. Pues claro, mis ángelitos, claro que lo sabían, porque su guía interior les avisó. Y generalmente eso lo llamamos nosotros conciencia. Es el nombre que le damos a ese guía interior. Y también a nuestro angelito, que así es como nos habla en ocasiones. No hace mucho les comentaba de lo que decía en esa famosa inscripción, que estaba en el oráculo de Delfos. No sé si se acuerdan que ya habíamos hablado de este tema que decía, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. ¿Se acuerdan? Pues fíjense que yo creo que es justo así. Tenemos que conocernos y aceptarnos a nosotros mismos antes de hacer cualquier otra cosa, o querer que nos vaya bien, o progresar, etcétera. No podemos hacerlo si no nos conocemos primero nosotros. Y cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos es porque dentro de nosotros tenemos el verdadero oráculo, mis ángeles. Dentro de nosotros están todas las respuestas. Pero casi nunca pensamos en estas cosas, porque con tantas culpas, diablos rojos, con tridentes y con ese asunto de que todo son culpas, todo es pecado, nos tenemos que disculpar hasta por respirar, sentir los dolores más horribles y agarrar ese sufrimiento y ofrecérselo a Dios, porque a Dios le gusta vernos sufrir. Miren, mis ángeles, las religiones ya nos hicieron tantas y tantas bolas que ahora todo es pecado, mis angelitos, y todos nos vamos a ir a rostizar al infierno como pollos porque somos unos pecadores. Y eso es justamente lo que nos tiene muy preocupados. Así es de que ¿para qué nos vamos a conocer a nosotros mismos? Si ya sabemos que de todos modos nos vamos a ir al infierno porque pues todo es pecado, ya ven. Y tenemos que ir y redimirnos y sufrir y aceptar todo el dolor que nos caiga porque nosotros tenemos la obligación de sufrir y volver a sufrir y volver a sufrir. Cuando yo dudo mucho, como lo dije en el video del Dios perfecto, que Dios como Padre, como un Padre bueno que nos creó y nos quiere ver felices, pues esté interesado en vernos sufrir o en vernos clamar de dolor o ofrecerle el sufrimiento. Yo eso, yo tengo mis dudas también, mis angelitos. Sinceramente, yo creo que sí tenemos que aprender a conocernos, aprender a confiar en el poder que tenemos para salir adelante porque sólo así es como vamos a poder sanar esas heridas que tenemos que nos hacen llorar o que nos hacen repetir patrones todo el tiempo. Pero bueno, mis angelitos, ya me fui muy fuera del tema. Vamos a ver cómo funciona esto de Quirón, ¿de acuerdo? Bueno, primero que nada, este que están viendo en la pantalla, este es el símbolo de Quirón. Y generalmente aparece en todas las cartas astrales. Yo les puse un link el día de ayer en la cajita de comentarios de dónde podían sacar una carta natal. Y abajo de la carta natal dice su signo solar, su signo ascendente y su signo lunar. Pero no sé si aparezca Quirón. Pero si no aparece, espero que el viernes, ya que les complete esta saga de Quirón en los signos, hagamos una pijamada y ya saquemos en dónde está Quirón en nuestras cartas natales de una manera express, por supuesto. Porque como nos pongamos a explicar, como yo explico, mis ángeles, nos estamos ocho días y no terminamos. Pero a ver, este símbolo que ven aquí es Quirón. Para que lo identifiquen y lo busquen dentro de la carta astral. No sé si venga en esa que les recomendé, pero igual hay muchísimas páginas en internet donde pueden checarlo. Bueno, esto que ven aquí en este momento es la carta natal de una clienta mía. Si se fijan, en el borde están los signos y dentro tenemos unos números. Los números son las casas. Cada casa representa una área de nuestras vidas. Por ejemplo, nuestra casa 1 siempre va a ser nuestro ascendente. Ese que es lo que hace, pues representa en un momento dado cómo es nuestra personalidad, cómo nos mostramos ante los demás. En la casa 2, pues es el dinerito. En la 3, cómo nos comunicamos. En la casa 4, nuestra familia. Y así sucesivamente hasta completar las 12 casas. Cuando nosotros descubrimos en dónde está Quirón en nuestra carta natal, vamos a identificar dónde está esa herida que tenemos. Después de que nosotros aceptemos esa herida, es cuando ya podemos buscar el camino para curarla, o por lo menos sanarla para que se mantenga cerrada, como ya lo hemos platicado. Y bueno, dependiendo en qué casa de nuestra carta natal esté Quirón, es el área en la que vamos a tener que trabajar, porque en teoría ese es el área difícil que vamos a tener en nuestras vidas, es el área que nos va a costar más, es el área que nos va a lastimar. ¿Por qué? Porque va a ser justamente el área donde vamos a sentir el abuso, el dolor, donde vamos a sentir nosotros que la vida es injusta con nosotros, donde vamos a experimentar dificultades para avanzar. Pero, como les decía en el video pasado, yo creo que está en nosotros la decisión de aceptar ese infierno, o decidir cambiar las cosas para salir de él. O bueno, ya de perdida, para poner aire acondicionado en nuestro infierno, mis angelitos, y hacerlo más llevadero. Porque, fíjense que yo soy de la idea de que todo lo que pasa, generalmente en nuestras vidas, si lo analizamos, fue una decisión de nosotros. Salvo algunos casos donde definitivamente sí es destino esa gente que no está metida en problemas, que generalmente se porta muy bien y llega a alguien y se la lleva, pues cosas de ese tipo, ahí sí, mis angelitos, ni qué decir, eso sí ya es destino. Hay cosas que no podemos evitar, pero la gran mayoría de las cosas creo que sí podemos nosotros evitarlas, cuando tomamos decisiones o cuando tenemos una buena actitud para salir de un problema. Pero bueno, si vemos esta carta natal que les puse yo aquí como ejemplo de mi clienta, allí a primera vista lo que nosotros estamos viendo es que esta persona tiene el sol en escorpión, tiene un ascendente capricornio y su luna también está en escorpión. Si buscamos a Quirón, lo encontramos en la casa 2, que en esta carta le corresponde al signo de Pisces. Aquí se los encerré en unos círculos azules para que lo identifiquen. Yo les voy a hacer la saga de videos simplificado, hago la aclaración, pero en esta quiero que ustedes vean cuánto nos dice una carta natal de una persona. A mí qué es lo que me dice lo que están viendo. Bueno, a mí para empezar esto me dice que esta persona tiene una gran tendencia al sacrificio y por lo tanto debe de tener grandes cicatrices y heridas porque ella siente el desagradecimiento de esas personas por las que se sacrifica. La gente no le pide ayuda a ella, pero ella sí se siente obligada a ayudar a otras personas y le pasa con frecuencia lo que yo les digo a ustedes. Cuando ella reclama que ella se sacrificó por esas personas, lo que recibe como respuesta es un yo no te lo pedí, tú lo hiciste porque tú quisiste. Ella sabe siempre qué hacer, es una persona que piensa y es lúcida, es inteligente. Sin embargo, cuando ama, ya sea la pareja o la familia, ella permite ser manipulada y aún a pesar de que ella sabe las cosas y sabe que algo no está bien o que va a pasar algo, ella antepone los deseos y las ideas de los demás porque pues de alguna manera tiende al sacrificio y le preocupa a esta persona ser abandonada, o sea, le preocupan las separaciones. Por eso esta gente que está a su alrededor generalmente la manipula y ella lo permite. Es decir, ella está buscando siempre la aceptación de los demás. Lo malo aquí es que esas personas no la valoran lo suficiente, así es de que vive desilusionándose con mucha frecuencia de esta gente, pero tampoco se separa porque tiene miedo al abandono. Esta persona es muy probable que cuando se disguste para llamar la atención, finja enfermedades o bien si está enferma las exagere un poquito por la impotencia de no sentirse valorada por sus acciones. Es decir, para llamar la atención, mis angelitos. Esa persona puede ser una persona muy emocional, que llora con facilidad y que pues debe tomar periodos de tiempo donde se aísla un poquito de las personas para poderse regenerar cuando la lastiman, por supuesto. Puede ser también una persona que transmite paz a otras personas. Ahora sí, como yo les decía al inicio, ella es un médico de almas porque disfruta escuchando y aconsejando a los demás, pero es incapaz de sanar sus propias heridas a pesar de saber lo que va a suceder o cómo van a suceder las cosas. Aquí en esta gatita también podemos ver que, pues esta es una persona que se regenera a sí misma sin importar lo fuerte o lo duro que la golpeen. Por debajo de la armadura es muy probable que le queden las heridas. Ella es una persona con una personalidad muy compleja, tiene un mundo emocional muy profundo. Ella misma no se conoce lo suficiente, jamás sabe cómo va a actuar porque aunque ella posee la fuerza de un escorpión y es muy inteligente, también es muy emocional. Y esto a veces la lleva a actuar sin reflexionar mucho las cosas y arrepentirse una vez que tiene un problema y dice cosas que tal vez no tuvo que haber dicho. También es posible que sea una persona que eleva demasiado a los demás sin darse cuenta. Es decir, les da un poder que no tendría que darles porque las personas a las que ella empodera después utilizan ese poder para destruirla o golpearla a ella. Con toda seguridad es una persona que está rodeada de muchas envidias a su alrededor, aún sin tener nada que la envidie, simplemente ella es una persona que brilla. Y esto desata la molestia de muchos falsos amigos que dicen admirarla, pero en realidad lo que hay es una profunda envidia hacia ella. Así que son amigos falsos que no están dispuestos a dar mucho y mucho menos a sacar la cara por ella en un momento en el que ella necesite pues que la defiendan o que la apoyen. A pesar de que ella siempre está dispuesta a defender y apoyar a las personas que lo necesiten, esta persona recibe los avisos de quién la va a golpear y sabe de antemano quién la va a golpear o quién la va a traicionar porque ella lo puede sentir. Sin embargo, ella opta por creer que las personas tienen algo bueno a pesar de que dentro de ellas se puedan prender todas las alarmas. El resultado es que al callar los avisos y optar por confiar en otras personas en lugar de confiar en su propio instinto, pues frecuentemente se ve defraudada una y otra vez, llevándola incluso a pensar que ella es la que tiene el problema y no los demás. Así que aquí su maestro interior le está gritando que debe aprender a confiar en su instinto, dejando de poner las cualidades de otros y reconociendo las que ella tiene. Ella es muy probable que tenga la capacidad de sentir cuando algo va a ir mal, cuando alguien la va a dañar y esta capacidad debería de ser una bendición, pero no, no es así porque ella probablemente elige callar esos avisos y por eso suelen defraudarla con mucha frecuencia. Sin embargo, cuando ella ya esté listo para utilizarlos, se va a librar de muchísimas malas experiencias, se va a ahorrar de lágrimas lo que no se imaginan, pero primero tiene que identificarlo y aprender a utilizar el poder que tiene, porque no sabe que lo tiene, o probablemente lo sabe pero lo ignora. Por otro lado, esto también la lleva a mezclarse con gente problemática, aun a pesar de que ella sienta que no debe de confiar en esas personas o que se va a meter en problemas, ella elige vivir las experiencias que desatan su adrenalina, cosa que también ella debería de evitar, pero no lo hace. También es muy probable que esta persona guarde demasiados secretos, sobre todo sus sentimientos. Ella teme ser herida, así que guarda todo y prefiere mostrarse fría, prefiere mostrarse cínica, porque ella ya ha tenido muy malas experiencias cuando expresa sus sentimientos o cuando le dice a alguien que le quiere. Así que ella lo que va a tratar siempre es de optar por hacerse la fuerte, sobre todo en sus relaciones sentimentales, así como que no me importa, no me interesa, aunque por dentro se esté muriendo de amor. Pero aquí lo que nos dice Quirón es que la herida que ella tiene, lo más seguro es que venga por parte de la madre. Tal vez tenga heridas de niñez que le dejaron huella y es muy probable, sí, yo creo que esto es muy probable que ella tratara de ser aceptada por la madre. O también puede ser que haya sido lastimada por la madre, ya sea que le pegaran mucho de chica o la golpearan mucho psicológicamente. Y ya ven que dicen mis ángeles que un golpe a lo mejor desaparece, pero las heridas que nos dejan psicológicamente esas no desaparecen. Tal vez la hicieron creer a ella que era tonta, que era una mala persona, que no servía para nada y se le provocó una inseguridad y por esa razón tiene ella la necesidad de demostrar algo. Y por supuesto también esto le provoca el temor a ser abandonada y a buscar la aceptación de la familia y de los amigos. Yo creo que es muy probable que esta persona trate de darle regalos a las personas de la familia o a los amigos para ganar su aprecio. ¿Por qué? Porque alguien le hizo creer algo que no era cierto, pero de alguna manera trata de comprar ese cariño o ese amor precisamente para que no se le abandone. Aquí también es por donde está Nectuno, mis angelitos, esto me dice a mí que es una persona con una gran imaginación que puede vivir muchísimo tiempo el mundo de fantasía. Esta es una persona que es capaz de traer las fantasías a la realidad. Pero también debe de tener mucho cuidado de no permitir que la fantasía interfiera con su realidad. Debe de mantener los pies muy bien pegados al piso, sabiendo distinguir lo que es realidad de fantasía. Es decir, no poniendo cualidades en quien no las tiene y no idealizando a las personas, sino viéndolas como son, porque esta persona puede sentir eso. Por otro lado, también debe ella de tener mucho cuidado con no comprar los problemas ajenos o los motivos para ser infeliz. Ella debe aprender a hacer frente a sus problemas sin miedo, entendiendo que sus enemigos y problemas es ella quien los dimensiona mal porque los ve más fuertes de lo que son y a los problemas los ve más grandes de lo que son. Es decir, sale de los problemas generalmente, pero sin darse cuenta que no eran tan grandes como ella los dimensionó. Le da demasiado poder a sus enemigos cuando en realidad no lo tienen. y es una persona que debe de estar en constante lucha contra la melancolía que se provoca ella misma. ¿Por qué? Porque no se retira a tiempo de los problemas. Esta persona también debe de ser muy buena escribiendo, pintando. Tiene facilidad y yo creo que le podría ir muy bien porque es capaz de crear mucha fantasía y ella puede lograr transmitir a otros sus emociones por medio de lo que escriba o de lo que pueda llegar a plasmar en el medio que ella elija para poder expresarse. Pero ella necesita aprender a expresar todo lo que lleva adentro en lugar de buscar que sean otros los que tengan las cualidades que ella tiene. Es decir, necesita dejar de buscar héroes y convertirse en el que ya es ella. Es decir, las cualidades que ella tiene se las pone a otras personas porque no es capaz de creerse que ella es capaz de hacer todas esas maravillas. Porque si ella dice, yo lo hice, pues de seguro no lo van a creer porque es mala, porque es tonta, porque es una persona que tiene inseguridad. De esa persona también podríamos decir que tiene una gran inclinación hacia lo oculto, a lo hermético, a lo esotérico. Le gusta todo el asunto de lo desconocido, se siente muy atraída por todo lo que es oculto, por lo adivinatorio. Le gusta saber qué le depara el destino y es muy probable que esta persona tenga dotes para dedicarse a algo relacionado con la adivinación, con la magia, con la premonición. Pero, ya saben que la abuela siempre tiene un pero. Ella debe de tener mucho cuidado con el fanatismo porque podría ser muy fácil de manipular. También podría tener una tendencia a los excesos. Y esto es algo que ella debe de cuidar mucho, ya sea comida, drogas, bebida. Ella no sabe cuándo parar, si está ansiosa, le pueden poner, no sé, una botella de refresco y hasta que le da fin, le pueden poner galletas y hasta que les da fin a las galletas. Porque esa es la manera de curar su ansiedad por medio del exceso. Ella también es una persona muy angelada, cae bien, con mucha facilidad. Cuando conoce a la gente, generalmente ella se siente muy atraída por la gente que sufre, la gente que está pasando por momentos difíciles. Y aquí vuelve su maestro interior a pedirle que deje esa necesidad de sacrificarse por los demás y que comience a vivir su vida. Porque esta persona vive más los problemas ajenos que los suyos. Es una persona que puede llegar a ser muy compasiva. A ella le gusta escuchar, le gusta tratar de ayudar, pero aquí también su maestro interior lo que le estaría gritando a ella es que no haga suyos los problemas ajenos. Ella tiene una gran capacidad de amor hacia los demás, pero no es capaz de verse a sí misma como la persona maravillosa que es. Y ella debe aceptarse más a sí misma si es que quiere sanar esas heridas que tiene. Aquí también vemos a Saturno. Y aquí es donde dice a mí que... Pues ella fue una hija de papá, es decir, prefería a papá que a mamá. Se ve que ella tenía una gran admiración por su padre y es muy probable que tenga más de un matrimonio porque con toda seguridad estuvo buscando algunas características de su padre y pues esto tal vez no lo hacía de manera consciente, pero al final creo que sus relaciones terminaron mal justamente por esta razón, por el comparar a su padre con las parejas que ella tenía. Y aquí también su maestro lo que le puede estar gritando es que ella debe de entender que las personas son únicas y que si bien ella pudo haber admirado o admira mucho a su papá, va a ser muy difícil que alguien más pueda ser como ese papá. Pero en algún momento ella también puede llegar a decidir que está mejor sola que mal acompañado porque es una persona independiente, emocional y económicamente, es decir, se sabe ganar muy bien su vida. Sin embargo, aquí el consejo sería que busque a quien la ame sin buscar que tenga las mismas cualidades del padre porque aunque ella lo admirara o lo admire en este momento, no sé si viva o no el papá, va a ser imposible que pueda encontrar una réplica. Aquí también podemos tener una persona que no sabe cuándo parar, una persona un poquito obsesiva con su trabajo y con las cosas que tiene que hacer, dejando de lado lo afectivo y lo emocional para después, para cuando ella tenga tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque ella en el trabajo es donde se refugia, donde descarga todos los miedos, todas las carencias y trabajando pues evita pensar. Ella muchas veces es tanta la necesidad que tiene de mantenerse pues distraída para no pensar en sus infiernos personales que se olvida que el trabajar sin descanso generalmente nos lleva al agotamiento físico y mental. Pero ella prefiere ese infierno a tratar de salir de él porque es una persona que pues en el trabajo es donde se descarga generalmente las responsabilidades las del mantenerse viva. Sin embargo, esta es una persona que debe pues descansar un poquito más, debe de ser un poco más disciplinada con sus horarios de trabajo, con los horarios con los que ella cuenta libres para podérselos dedicar a la familia o a los amigos. Sin duda, esta es una persona que necesita darse un tiempo para descansar y disfrutar un poquito más de su vida. Por otro lado, debe de sobreponerse a las traiciones y comenzar a darle un voto de confianza a la gente, entendiendo ella que si comienza a escuchar a su instinto, nadie tendría por qué lastimarla porque ella puede sentir esas cosas. El comenzar a escuchar un poquito más a su instinto la podría llevar a ella a no estar siempre a la defensiva esperando el golpe y defendiéndose antes de que suceda nada. Aquí esta actitud también de enfrentar sus miedos, de aceptarlos, de aprender a vivir con ellos, el evitar pensar todo el tiempo que la van a herir le podría ser muy beneficioso porque se sentiría más libre. Esta mujer debe de darse permiso de enamorarse, de tener más vida social, de ser un poquito más activa para que pueda liberarse un poquito de ese infierno personal que tiene y de esta manera que pueda comenzar una nueva etapa de su vida, una donde le va a ir mucho mejor. Ay, miren, y aquí está Marte también. Ay, pues miren lo que nos encontramos aquí. Hace unos momentos les hablaba yo de la madre y aquí Marte nos dice que esas heridas vienen de su niñez. La desconfianza y los miedos ella los viene arrastrando desde su niñez. Y son justamente esos miedos los que le impiden ser una persona más social o una persona que mantenga una relación sana de pareja. Yo no dudaría que deje a las personas por temor a repetir algún patrón que vio dentro de su casa. Por otro lado, no es una persona muy flexible. Yo diría que es más bien una persona muy terca y es muy difícil sacarle las ideas de la cabeza. Es una persona, como ya lo dije, con una gran imaginación, pero aquí la transforma energía creativa que la hace ser capaz de lograr cosas con facilidad que otras personas sencillamente no pueden lograr o les pueden parecer muy difíciles de lograr. Pero también esta persona no es muy consciente de los sentimientos de los demás. Es muy buena competidora, efectivamente, y siempre va a tratar de ganar. Ella puede llegar a ser muy paciente si quiere algo y como enemiga, pues es una persona implacable. Yo diría que es muy dura como enemiga porque es el tipo de persona que observa en silencio y cuando llega el momento de atacar, ataca sin sentirse culpable porque esta persona sabe muy bien cómo descubrir las debilidades de los demás. Tiene ese don. A esta persona le gusta la competencia y puede llegar a ser muy arrogante. No le gusta la gente débil, pero ella tiene que cuidar el no parecer siempre tan fuerte, tan autosuficiente, porque de esa manera puede atraer a su vida a un tipo de pareja que yo creo que más que amarla podría competir con ella y esto podría derivar muchas veces en luchas de poder y en violencia. Ella también creo que es una persona capaz de motivar a otros, es una persona que es capaz de enseñar fortaleza, de mover la energía positiva y la creatividad dentro de otras personas, pero es incapaz de hacerlo para ella misma. El reto está allí. Ella debe aprender a confiar en ella misma, debe de ser más consciente de sus logros, de sus fortalezas, debe tenerse fe y verse como es realmente, no como la convencieron de que era, o bien como la gente que está a su alrededor que la envidia trata de convencerla de que es. Ella debería desbloquear sus deseos y ponerlos por encima de los demás, entendiendo que ayudar es una cosa y sacrificarnos por otros sin haber razón es otra cosa muy diferente. También aquí tenemos a Venus. Esto me dice a mí que esta mujer puede ver belleza donde otros no la ven. De hecho, otras personas pueden ver fealdad dentro de lo que ella puede encontrar muy interesante. Es decir, ella logra encontrar belleza y darle valor a cosas que para otros son basura. Así que casi, casi podría asegurar que esta mujer hace maravillas con poco dinero y puede encontrar cosas que son caras a precios muy bajos. ¿Por qué? Porque sabe observar. Aunque también pues ama la belleza, le gustan esas cosas que son bonitas a la vista. y bueno, también a las personas. Creo que esta señorita busca a alguien que tenga no solamente belleza física, también que sea una persona valiente y ¿por qué no? Que tenga riqueza porque también a esta persona le gusta mucho el dinero. Y creo que esto no sería imposible porque ella tiene encanto, tiene la belleza necesaria para lograrlo, pero aquí el problema es que ella primero debe creer que lo puede lograr. Debe quitarse la armadura delante del espejo y descubrir quién es para que otros puedan verla como ella es realmente. No, usando esa careta que trae desde niña donde ella siente que no tiene derecho a ser lo maravillosa que es, ni lo grande, ni a demostrar sus éxitos porque no se lo van a creer porque tal vez ella siente que es tonta. Aquí puede llegar a sentir que tiene mala suerte con sus relaciones, pero en realidad no es mala suerte. Lo que tiene esta mujer es que idealiza a las personas porque ella trata de encontrar en las personas las cualidades que no tienen y lógicamente al final la realidad termina por desilusionarla y esto hace que ella se sienta engañada o traicionada, pero en realidad nadie la engañó ni la traicionó. Más bien ella idealiza a las personas con las que tiene relaciones sentimentales. Y bueno, las lecciones más grandes que va a tener esta mujer en la vida van a ser dadas por la gente con la que ella tiene contacto a lo largo de su vida porque mientras que ella busque la aceptación de los demás y se niegue a aceptarse a sí misma por supuesto que va a seguir sufriendo muchas desilusiones y esas desilusiones le van a ir dejando una huella que la puede llevar a depresiones bastante pero bastante fuerte. También ella es una persona que tiene la habilidad de manipular a otros y con esto ella debe de tener mucho cuidado porque para salirse con la suya ella puede pasar por encima de otras personas sin que le dé cargo de conciencia y esto irremediablemente pues le trae enemigos así que debe evitar ser demasiado controladora ser demasiado manipuladora y como ya lo dije ella debe de aprender a no asumir culpas ajenas y debe de aprender a decir no con mayor frecuencia porque no sabe hacerlo. también por el lugar donde tiene a Mercurio esta persona tiene un gran poder para comunicarse sabe hablar y sabe pues sabe muy bien qué decir además de que tiene un magnífico sentido del humor eso sí no digo que no debe de tener un sentido del humor un poquito pues negro sarcástico ya saben muy al estilo de los escorpiones ella es una persona que sabe decir las verdades muy bien dichas y en la cara de las personas pero no lo hace sin meterse en problemas ¿por qué? porque lo dice muchas veces sin meditar con quien está hablando dice exactamente lo que piense y esto generalmente pues incomoda también es muy probable que ella suela burlarse de las cosas que teme porque esa es justamente la manera de protección que tiene y por supuesto le da buen resultado generalmente ella yo creo que es una persona que tiene una mente muy clara creo que es una persona de pensamiento muy lógico así que puede ser de mucha ayuda para personas que no encuentran pues no sé el orden en sus cabecitas pero creo que antes de poner en orden la cabecita de otras personas ella debe aprender a poner orden primero en la suya comenzando nuevamente por decir no el problema de esta mujer es que por temor a no sentirse abandonada o rechazada no sabe decir que no y esto la mete en una de problemas que madre mía y bueno ahí más o menos mis ángeles hasta aquí me voy a quedar con esta interpretación de lo que estamos viendo porque lo que yo quiero es que vean cómo sería una lectura de Quirón ya ampliadita aunque si fuera algo simple como lo que yo les voy a hacer en los siguientes videos viendo en esta carta dónde está Quirón en la casa 2 y en Pisces pues yo aquí simplificando todo lo que ya dije yo diría que es una persona que necesita valorarse más a sí misma que necesita ser capaz de ver sus cualidades porque al parecer alguien la convenció de que vale menos que otras personas así que ella es el tipo de persona que si tiene una idea maravillosa ella diría algo como ay sí pero no se me hubiera ocurrido esta gran idea si fulano o fulana de tal no me hubieran dicho tal cosa es decir no reconoce que es brillante y ella generalmente sus logros trata de acomodárselos a alguien más para no sentirse culpable porque es brillante yo diría que es una persona que sufrió abusos de alguna forma o bien que tiene algún tipo de problema para aceptar su cuerpo o su apariencia física ella nunca está conforme con su cuerpo o con lo que tiene aún siendo perfecta su vida o perfecto su cuerpo ella siempre va a tender a buscar defectos creo que es una persona que tiene dificultades para sentirse conforme con lo que la vida le da o bien con los logros profesionales o personales que ella tiene ella siempre cree que puede tener mucho más muchas veces creo que no le gusta su familia creo que se siente extraña dentro de su núcleo familiar pienso que es una persona inteligente pero que no sabe muy bien cómo dirigir esa energía que tiene hacia las cosas que desea aquí una persona que tiene a Quirón en la casa dos mis ángeles debe aprender a valorarse aceptar su cuerpo y sus logros y una vez que estas personas son capaces de aceptarse y de valorarse aprenden a confiar en sí mismos y esto lo lleva a dejar de querer pues siempre un poquito más a entender que se debe descansar de vez en cuando no solamente dedicarnos a trabajar para tener muchas cosas materiales sino que también tenemos otras cositas que no podemos comprar con dinero y que también es importante tenerlas pero no representan afectos y tiempo creo que la tarea en la vida de esta persona puede ser ayudar a otros siendo médico de almas ayudando a la gente a que recupere su confianza en sí mismo a ayudarle a la gente a que aprenda a valorarse a ver cuáles son las fortalezas que tiene pero sobre todo a dejar de comprar problemas ajenos porque ella siente la necesidad de sacrificarse y sí de sacrificarse sin haber razón para hacerlo ¿por qué? porque si el amigo o la amiga se pelean con alguien en automático ella también agarra esos enemigos sin tener que ser así si ella tiene un trabajo muy bueno y resulta que la compañera de trabajo o el compañero de trabajo con el que se lleva bien lo despiden entonces también ella va a dejar el trabajo porque hay lealtad ella no puede fallar aunque esa persona sí le va a fallar a ella entonces aquí hay que evitar esa necesidad de sacrificio si es que quiere salir adelante como verán mis angelitos aquí esta persona ayuda a los demás a curar lo que está mal en ella ¿ya vieron ese detallito? de la misma manera que Kiron quitaba el dolor a otros y no podía quitarse su propio dolor así está esta mujer y bueno el tener a Kiron en Pisis lo que nos dice es que esta persona vive siendo pues algo así como que hoy soy el villano mañana soy el héroe al mismo tiempo se siente con la necesidad de hacer suyo los problemas ajenos sin que haya la necesidad de hacerlo después de que ya están los problemas viene la gran pregunta ¿pero por qué me metí en eso? ¿pero por qué tengo yo que meterme en problemas que no son muyos? ¿por qué dije esto? ay porque si esa persona a mí no me había hecho nada ¿por qué le dije lo que le dije? pero lamentablemente ella tiene la necesidad de ayudar siendo parte del problema en lugar de sencillamente ayudar y alejarse así que ella de repente compra enemigos y problemas gratis mis ángeles solo porque ama o le cae bien una persona así que se meten a defenderla y este ciclo se vuelve a repetir una y otra vez la defrauda no entiende vuelve a confiar vuelve a defender vuelve a agarrar como suyo los problemas que no son de ella y así es algo que repite una y otra vez es decir esta persona se sacrifica por amor o por cariño o por amistad da igual si estima o ama ella se va a sacrificar porque porque hace propio el sufrimiento de otros y lo malo aquí es que casi nunca le agradecen el sacrificio aquí ella va a escuchar una y otra vez el yo no te dije que lo hicieras yo no te pedí nada tú lo hiciste porque quisiste esta persona debe de aprender a hacer una diferencia entre yo te voy a ayudar con los recursos y con lo que yo pueda pero tus enemigos no son mis enemigos y tus problemas no son mis problemas el día que esta persona aprenda a decir esto y a separar ese día se acabaron sus problemas por otro lado la fantasía puede llegar a traspasar la línea delgada que separa la realidad y hay que tener mucho cuidado con esto el hecho de no despegar los pies del piso idealizando personas y situaciones que al final le pueden dejar amargas experiencias y muy duras desilusiones aquí el mapa guía sería ese cuidar a los demás sin hacer suyos sus problemas no tomando posturas radicales de tus enemigos son mis enemigos y tus problemas son mis problemas ella debe de aprender a ser más diplomática y no tomar partido donde ella no tiene problemas ella puede ayudar en la medida de sus posibilidades dando conocimiento y seguridad a otros pero de ninguna manera sacrificio esta mujer tiene una gran capacidad de amar ciertamente pero debemos aprender a separar valorándonos más nosotros mismos viendo todo el brillo interior que tenemos y dejando de buscar engrandecer gente que no lo merece ciertamente ella puede ayudar en la medida de sus posibilidades dando conocimiento y seguridad a otros pero de ninguna manera sacrificándose ella tiene una gran capacidad de amar ciertamente pero debemos aprender a separar valorándonos un poquito más nosotros mismos viendo todo el brillo interior que tenemos y dejando de buscar engrandecer a otros solamente porque no queremos vernos a nosotros mismos grandes resumiendo esta persona la lección está en que debe aprender a quererse más a elogiarse ella misma cuando tiene una victoria aprender a reconocer esas victorias y pues adjudicárselas sin que le dé a ella cargo de conciencia porque otras personas no las tienen si esta persona en un momento dado aprende a quererse más a reconocerse va a ser imparable pero primero va a tener que sanar esas heridas que no terminan de cerrar pero bueno mis angelitos este fue un ejemplo de cómo funciona el asunto de Quirón para los que preguntaban de dónde sacaba la información pues así mis angelitos imprimo la carta natal y de ahí saco la información igual con los horóscopos y con todo por supuesto mis angelitos que cada astrólogo o cada persona que sea aficionada a este tipo de cosas como la abuela va a tener su propia interpretación porque pues ahora sí que como lo comentábamos al inicio de este video pues cada quien va aprendiendo cosas diferentes y las va aplicando a los conocimientos que ya tiene y de ahí sale pues una manera de hacer las cosas diferente a la de los demás y yo creo que eso es bueno porque si no como les digo pues todo sería igualito y que aburrido el objetivo de este video es que ustedes vean como Quirón puede darnos muchos datos de que es lo que nos duele y esto que hice yo ahorita de explicárselos es con el objeto de que ustedes al ver sus cartas astrales pues ustedes puedan identificar la casa y el signo en el que tienen a Quirón y de esta manera les va a ser mucho más fácil utilizar los videos que les voy a publicar después de este pues este fue un ejemplo mis angelitos no solamente de lo que yo hago yo tengo mi manera de explicar pues como les decía yo a ustedes la última vez como cuando yo voy con el doctor y yo le digo al doctor no mira que la sustancia activa no 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 a mí no me digas sustancias activas ni me den nombres extraños a mí trátame como si tuviera tres años y dime cosas que yo pueda entender porque imagínense mis angelitos que yo aquí por estarme haciendo la astróloga famosa con ustedes en lugar de decirles las cosas de una manera sencilla como lo hago imagínense que yo me agarrara diciéndoles a ustedes ay mira aquí está Quirón lo ves si ya le señalo el símbolo azul mira fíjate muy bien aquí tienes una posición de Plutón y aquí tienes un trígono de Neptuno mira por aquí está otra posición con Urano y aquí tienes una conjunción con Saturno y por acá tienes una cuadratura con Marte ay mira aquí tienes otra cuadratura con Venus mira un trígono con Mercurio por aquí y aquí tienes un trígono con la Luna ay no mira y aquí tienes el sextil ascendente puedes ver esto y mira esto aquí mira aquí donde está Lilith viste esta cuadratura que tienes con Neptuno mis ángeles no me entenderían una palabra de lo que yo digo yo creo que cuando nosotros queremos orientar a alguien no hay nada mejor que tener un lenguaje sencillo y fácil de entender que es lo que yo estoy tratando con este video antes de ya entrar de lleno a lo de las casas y de cómo funciona Quirón en cada signo porque imagínense que yo nada más les ponga Quirón en los signos ustedes se van a ir únicamente por eso pero no van a entender una sola palabra de lo que yo les estoy diciendo con este video ya simple y sencillamente vemos en dónde está Quirón en su carta natal y de ahí ya es tan sencillo mis ángeles cómo ver qué casa es y en qué signo está y nos vamos a poder orientar de una manera simple claro está como acaban de ver en el video es un poquito más complejo yo aquí les dije qué veo yo en la carta natal de una clienta mía pero lógicamente también hay una manera muy sencilla de explicar como también se los expliqué al final pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con este video ya en los próximos videos ya vamos a ver les voy a sacar dos videos va a ser el de Quirón en las casas y Quirón según el signo astrológico y ya de ahí ustedes ya sacarán sus conclusiones ya me estuvieron escribiendo por ahí algunos donde me dicen que donde están sacando las cartas astrales no viene Quirón eso voy a tratar de hacer una pijamada el fin de semana y bueno ya la cámara no es muy amiga mía pero vamos a tratar de hacernos amigas de ahí ya tomo los datos y vemos donde tienen a Quirón los que se junten ese día y por supuesto lo vamos a ver de una manera simple yo les digo en donde lo tienen y ustedes consultan el video de la casa y del signo y ya se dan ahí su idea pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con este video me alargué bastante pero es con el objetivo de que ustedes entiendan por donde voy y de que es de lo que estoy hablando para que entendamos esta saga de videos a la perfección les mando un beso mil gracias por la paciencia gracias por todos sus comentarios lindos en un ratito más me pongo a responderlos ayer anduve muy ocupada y mi computadora pues está un poquito lenta pero ya andamos en eso ya ando trabajando en mejorar algunas cosas y a ver si ya nos tomamos un poquito más en serio el canal ahorita que voy a estar más tiempo en casa bendiciones mis angelitos los quiero muchísimo de verdad muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos un poquito más tarde ya lo saben los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo y nos vemos un poquito más tarde y nos vemos y nos vemos y nos vemos